Hasta el mediodía por NVR, la radio, FM 90.5, tiempo compartido, donde el mensaje se potencia. Veinte años, veinte años, veinte, veinte años de la chiqui de Handicap. Hola Ale. Hola Alfred, ¿cómo estás? Felicitaciones. Acá vamos. Acá vamos. Estoy cumpliendo. Qué lindo, qué lindo cumplir veinte. Qué lindo cumplir veinte, ¿no? Sí, estaría bueno. ¿Cómo se fue dibujando este sueño? Qué pregunta. Qué pregunta, ¿no? Bueno, vos lo dijiste, como un sueño. Siempre en la búsqueda, ¿viste? Cuando uno es docente y... A ver, pero tu posicionamiento en la vida es la búsqueda. Claro. Entonces, estás en la búsqueda, hace veinte años, maestra de jardines de infantes, pero en la búsqueda... Y en la búsqueda, ¿viste? Uno busca siempre las vocaciones. Claro. Y yo siempre digo que en el juego se descubren las vocaciones y siempre jugué a ser maestra y a ser comerciante. Ah, las dos cosas. Entonces, el trabajo es al adulto lo que del niño es el juego y no es casualidad. Así que en esa búsqueda y en el encuentro de oportunidades y en el relacionarse, te vas encontrando con esa oportunidad y con gente que te da la oportunidad y la tomás. Como fue en mi caso, conocer en unas vacaciones, en un lugar de playa, gente relacionada con esto que estoy haciendo. Y, bueno, en las charlas, mirá, yo tengo esta firma. Vos, piba, podrías andar bien para... Claro, sí, siempre me gustó. Yo soy una recorredora en mis vacaciones de todos los locales, los negocios, los artesanatos. Bueno, me interesó mucho, me pareció un rubio hermoso para el lugar donde yo estaba. Y, bueno, se me presenta la oportunidad y me dan una cajita. Nunca me voy a olvidar. Una cajita. Una cajita por un valor de cuatrocientos pesos en ese momento de mercadería. Y, oportunidad que tomé, por supuesto. Y, bueno, así arranqué. ¿Y cómo esa cajita que hiciste? Bueno, abriste... Esa cajita, mirá, la llevé a una reunión en Almeida, que sabés que es mi segundo hogar. Sí. Y era un día del padre. Y yo me fui con la cajita. Y, como siempre, somos muchos. Cada uno tenía una atención que hacer. Y, bueno, gracias al apoyo de todos... Se vació la cajita. La cajita se vació. Y entonces se duplicó. Y así empecé a trabajar en lo que era, en su momento, mi taller de artesanía. Entonces combinaba las tres cosas, digamos. En un momento decidís dejar la docencia. Sí, pero eso fue mucho tiempo después. Ajá. Yo estuve superpuesta como quince años. Ajá. Haciendo ambas cosas. Ajá. Incluso el local de Mercedes también. Ajá. Hacía las tres cosas. Ajá. Estar convencido. Estar convencido. El que está convencido, convence. Claro. Entonces, empezar a relacionarse. Visibilizar el proyecto. Que en ese momento era muy a pulmón. Como... No digo que ahora no lo sea, pero... A ver, estoy mirando las copas acá arriba en una vitrina. Yo tengo copas de mil... Del noventa y nueve. Porque yo estaba, digamos... Estuve un año trabajando en lo que era mi taller. Y yo decía, ¿cómo visualizo esto, no? Cómo me conoce la gente. No estaban las redes. Así que las copas pertenecen a todas mis participaciones en la rural de Navarro. A esa gente que siempre le agradezco que me hayan tenido en cuenta, que me invitaran. Así que, bueno, junto con Chilín y la familia salíamos a armar estanes. Y bueno, y así se fue dando y se fue armando. Y llegaste también a la rural de Palermo y... Sí. Bueno, después vino... Claro, al no ver redes, viste, era la búsqueda constante de cómo visibilizar. Entonces, con los chicos de la firma, fuimos yendo por góndolas en los shoppings. En el Alto Palermo, en Paseo Alcorta. Muchísima gente recuerda la firma de ahí. Rurales, la rural de Palermo. Hemos levantado cualquier cantidad de stands con muchísimo trabajo. Eso es muchísimo trabajo. Porque armaron un stand, llevan mucho trabajo físico, mental, horas. Así que, bueno, tratando de ver eventos donde estuvieran relacionados con el rubro, el abierto de polo, que es un recorrido bastante interesante. Escuelas de equitación, auspicios de torneos, tanto en Navarro como en otros lados. Y fuiste simultáneamente como consolidando tu propia clientela. Tenés un público que es muy fiel, que es muy cercano, que es gente amiga, ¿no? Nosotros tuvimos una visión y una misión. La visión fue siempre vender productos de alta calidad, que no es fácil, porque si bien la Argentina tiene productos maravillosos, yo trabajo casi toda industria nacional, son costosos, ¿sí? Porque la mano de obra es bastante costosa. Pero esa era nuestra visión para los amantes del aire libre, del campo, de la vida, digamos, del quehacer diario, usar materiales nobles. Y, bueno, esa era nuestra visión. Y la misión era la fidelización del cliente, que es mucho más importante, ¿no? Porque, ¿cómo hacés para fidelizarlo? Entonces, bueno, búsqueda, búsqueda de estrategias, mejorar la atención, capacitarse en la venta. Yo siempre digo que despachar no es vender, vender va mucho más allá, que tiene que ver también con las capacidades de cada uno y ese poquito más que uno puede ofrecer, ¿sí? Bueno, así que ahí eso da mucho trabajo, porque ponerle garra todos los días, generar un local cada vez más lindo, cuando quedó chico agrandarlo, empezar con el marketing, la postventa, darle respuesta a los clientes. Bueno, hay muchas aristas que tienen que ver con esto, ¿no? Y la foto de hace 20 años, del primer día que abriste tu negocio, comparada con la de hoy, ¿qué muestra? Ay, es hermosa, yo la tengo. En realidad, yo tengo una copa que estoy mirando acá, que es el 99. Yo cuento a partir del 13 de septiembre del 2000, del 2001, porque ese fue el día en que con el dueño de la firma, no sé, nos juntamos a almorzar en casa, en familia, y me dijo, acá tiene que haber una vidriera. Y ahí nomás, era un domingo, ahí nomás buscábamos madera, y se hizo en casa la vidriera, ¿viste? Y entonces ahí levanté la cortina y apareció. El local tenía cuatro, cinco por cuatro, una cosa así. Pero, bueno, cuando abrí, yo ya estaba, digamos, en un recorrido de un año. Sí, sí, lo sé. Y, bueno, ya la gente pudo venir, se organizó toda la mercadería, con muy poquito, pero, bueno, buscándole la vueltita y después invertir, invertir, como siempre. Cuando uno tiene un proyecto comercial, tu capital es el local. ¿Y hacia dónde vas ahora? Bueno, ahora, siempre, siempre, siempre voy hacia adelante. O sea, es que en el arte de ascender lo importante es no permanecer caído. Una frase que, justamente ayer, mirando en YouTube, una entrevista al director de los espartanos, lo dijo y me quedó, me encantó, porque no permanecer caído es estar en la constante diaria. O sea, no sé si es a más, si es a menos, yo siempre voy para más, ¿no? Buscar productos nuevos, proponer cosas diferentes, ver cómo puede pagar el cliente esto, modificar, no sé, cambiar luces, porque las luces en 20 años... Vaya si cambiaron, ¿no? Vaya si cambiaron, impresionante. Entonces, estás todo el tiempo viendo cosas nuevas. Los materiales, generalmente, son una constante acá. Claro. Siempre son materiales nobles, el cuero, el lino, el algodón, la lana pura. Bueno, ya mi local está perfilado y la gente lo conoce, o sea, conoce el producto. Este, y yo lo tengo que conocer más todavía porque lo tengo que vender. Pero, pero siempre, siempre para adelante, Alfredo. Gracias a Dios vivimos un mundo que ofrece absolutamente todo. Sí, todo está disponible. Es maravilloso todo ese esfuerzo que uno hacía en buscar, en ir, no sé, 100 kilómetros rural, 50 kilómetros un campo para un torneo, todo eso, y lo tenemos al alcance de la mano. Claro, desde otro lugar. Nos visualizamos a través de las redes, que está buenísimo, pero que es, a ver, una constante. Es sacar fotos todos los días, es editar, es, no sé, narrar los textos, publicar, ver en qué horario publicás, y seguir capacitándote. Esto es todos los días, todos los días. Hay que perseverar mucho, mucho, mucho. Pero la pasión, como te digo, me parece que es lo que te... Es la clave. Yo, para mí, el negocio es mi segundo hogar, ¿viste? Leonor Bustos dice que quiere felicitarte porque sos muy buena y exitosa, mujer. Me encanta, ella también. Bueno. Ella también lo es. Bueno, le vamos a hacer una noticia. Me encanta, me sigo muy bien con Leonor. Tenemos, creo que, los mismos valores, vamos para el mismo lado, nos estamos conociendo, así que me gusta mucho. Y Betty Barrera te mandaba un beso enorme en sus 20 años. Claro. Tus 20. Tengo clientes de muchísimos años, muchísimos años. Y con esto, y visualizar también, tengo clientes de todos lados, ¿viste? De Lobos, de Luján, de los alrededores. Y este año, con la pandemia, se amplía porque he mandado a Neuquén, a Santa Cruz, a toda la provincia. Está muy bueno, me gusta, me gusta mucho. Te deseamos, entonces, que puedas celebrar con Chiche y con toda la familia, los amigos y los clientes. Y bueno, hoy tratamos de armar el mejor escenario posible, Alfredo, desde casa, capacitarnos, ver cuáles son las posibilidades, analizar qué es lo que vendo más, por dónde voy. Así que, bueno, seguimos en pie, seguimos en pie. No es poca cosa, por eso te felicitamos y te mandamos un abrazo enorme. Bueno, gracias. Gracias, Alfredo, ¿eh? Y gracias por acompañarnos siempre aquí. No, al contrario. Como parte de la grilla publicitaria, son su sostén. Gracias, Ale. Uy, no, gracias a ustedes también y a todo, a toda la comunidad. Estoy súper, súper agradecida porque acá entran muchísimos actores. Así que no hay nadie puntual para agradecer. O sea, es todo. Todo. Es todo. Así que súper agradecida. Beso enorme. Gracias por la notita. Beso. Chau, chau. Besos grandes. Adiós. Besos especiales a Chiche 12 y 12. Chiche, estará haciendo algo rico, digo. Seguimos con nuestro eslogan. Regalá y regalá.